La verdad es que nuestro gobierno es tal cual el gobierno de Venezuela, ¿no? Y estamos en una situación que nos causa miedo, ¿no? Porque yo veo los streamers de Venezuela, yo veo las noticias, ¿sí? Y me quiero preocupar, ¿me quiero preocupar? Sí, porque si nuestro presidente piensa tal cual Nicolás y su gobierno Así piensa que vengamos a cambiar estos gobernantes en Brasil, pero es muy difícil, es muy difícil Ellos hacen uso de muchos recursos que van allá de la normalidad, si tú me entiendes, ¿no? ¿Qué piensas? Hola, no, por el momento no va a cambiar nada Mi Dios No va a cambiar nada, sí Maduro, ahí también está apresando a la gente, la gente que manifiesta ¿Qué límite apresenta? Mi Dios Muchas personas en Brasil creen que las noticias son falsas y que hay un... no es bien lo que se transmite por la internet No, no Pero yo sé que sí, yo sé que son verdad, personas arrastradas, perseguidas, hasta muertos Muchos niños, muchos niños presos ¿Crianzas? Sí Niños 15 años Por Dios 14 años presos ¿Por qué manifiesto? Sí, 15 años Sí Aquí en Brasil, una persona de 15 años asesina a otro y... se queda un tempito en la prisión y ya Es como si... no fuera responsable por sus acciones, ¿entiendes? Sí Y... y... Se piensa porque abre su boca con relación a su posición política, eso es un absurdo completo, ¿no? Sí ¿Y tú estás solo aquí en Brasil? Soy mi esposa ¿Tu esposa? Sí Yo moro ahí, cerca de ahí Sí En frente de ahí Ah, frente de ahí ¿Tienes río? No No Pero usted habla muy bien Ah, gracias Felicidades Parabéns Ah, gracias Me encanta el español, ¿no? ¿Vos aprendió mucho? Yo empecé a estudiar en un instituto llamado INPA Aquí en Fortaleza, ¿no? Este instituto es muy, muy, muy conocido y... Tiene muchas cualidades que... Forman... forman personas, así como... vamos a hablar en portugués... Forman personas... Deixan... Estas personas prontas, ¿no? Para enseñar... para enseñar... Eh... Como a mí me gusta mucho el español... Con un año estudiando español, yo ya estaba... casi así como estoy hoy... Eh... Yo... A mí me gusta mucho el español... Y... pero... Lo mismo no ocurre en inglés, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? En inglés yo estoy a estudiar... Hace... Nueve a diez años... Y no tengo esta fluidez... En inglés... Es muy, muy complicado... Muy, muy difícil... Así que... Que Dios sinto, ¿no? No sé usted si... Sí, sí, no... Hace algunos años... Eh... Para algunas personas del Brasil... Encantaba la idea de... Visitar Venezuela... Y... Y algunas personas a... Deseaban... Hasta... Vivir... 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 Allá... Pero hoy... Nem... Aff... Que... Que... Están de acuerdo... Con... Não... Pensan así... Disir... Están... O A ascendente... Agua... Sí... Es complicado... Por... Migo... Yo... Lo concreto... Mejor... Para ti... Que... sea tu pátria, sea tu lugar, que tú seas muy feliz con tu esposa, que vengan los hijos brasileños y venezolanos de corazón y que tú logres estos tus trabajos, tus objetivos y seas muy feliz aquí en Brasil, ¿sí? Es lo que deseo para ti, mi hermano.